Sarita Colonia Bien primitivo eso es tú, ¿eh? Oh, Sarita Colonia, derrama tus bendiciones a todos tus fieles devotos y haz que jamás nos apartemos de ti. En honor a Sarita Colonia, gracias por el deseo concedido. Sarita Colonia, mazona del sol. Está llegando la gente a su tumba a poner flores, a romerías, procesiones, etc. Y adentro hay una hermandad grande donde se pueden juntar perro, pericote, gato, iguana, mono, pollo, pato y hasta los mismos. Y de todos modos están en paz, afuera y es otra cosa, territorio de nadie, pero adentro. ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí, quedando sola mi hijita, mi padre el cielo se llegó. Y es eso, la gente se muere de calor, están desesperados, pero lo que quieren es llegar, entrar, y suben por un lado, le rezan un ratito, compran las velas, los detenten y van saliendo por el otro lado. Y están trayendo sus ofrendas, ellos mismos lo reparten, ellos mismos invitan la comida, gaseosas, de todo hay, fruta, de todo. A Sarita le pedí trabajo, a Sarita le dio muchas cosas. Eso es cuando yo tenía 17, 18 años. En la actualidad tengo 79 años y vengo cada 15 a 20 días. En los alrededores hay mucho de travestis y, no sé, de ladrones y traficantes y de todo eso, y entonces van y se entregan ahí. Yo creo que mucha de esa gente no va a mis a los domingos. Obvio, porque entra por la puerta falsa, porque es una católica, está dentro del ámbito de lo católico, pero no pertenece a la institución en el segmento A-B. Sarita no tiene que ver si eres grande, si eres chico, si eres negro, si eres cholo. Sarita nos llega a todos. Hay una serie de cosas antinómicas y contradictorias en sí mismas, religión y vida irregular. No sé si les hará los milagros, te mentiría, pero supongo que sí, porque van tantos y se identifican y es la santa de ellos. Ella ha sido una mujer noble, ahorita no es santa, pero es una mujer buena, se le pide cosas buenas y no te digo que hace milagro, pero te lo da. Hay una especie de endiosamiento de Sarita, porque la gente sencilla comienza a construir un imaginario que cuando tú vas a buscar las raíces no encuentras nada. Para nosotros es una gran alegría, porque vemos realmente cómo la aman a Sarita. Y las expresiones que dan de ella, que dice, Sarita es una reina, una diosa, una virgen muy bondadosa, y así. Eso hace que uno se alegre. No es por ninguna antipatía personal, sino que falta objetivamente los elementos históricos, reales, sobre los cuales construir una biografía. No hay. Cuando era niña, todo vivió. Toda su niñez en Guaraz, la familia, las amistades. Muy, muy, muy querida era, muy querida. Desde chica, una niña muy generosa. A través de que fue creciendo mucho más, porque hacía más favores. Ella se quitaba las cosas para regalarle a los niños, a la gente pobre, podía dejar de comer. No había trabajo en Guaraz, y por esa razón es que la familia se vino a Lima. Yo no sé si ellos tendrían mucha conciencia de lo que estaba sucediendo. Por eso es que han dejado que eso transcurra sin detenerse, que es lo que tenían en la familia realmente. Sarita era una criatura, una criatura con dones, con poderes sobrenaturales, y tenía mucha llegada ella, la gente que necesitaba creer, querer creer en algo. Ella curaba a los enfermos, los curaba. Quizás haya tenido un crucifijo, un manual de oraciones, pero eso lo tienen muchísimas jóvenes y chicas del Perú, ¿no? No. Sarita estaba estudiando para monjas, junto con mi mamá Esther. Las dos entraron para ser monjitas, pero como se enfermó mi abuelita. Tuvieron que ir a Guaraz porque ahí se le enterró a la abuelita. Se le enterró ahí y después ya se volvieron a venir a Lima. Al venir a Lima ya no entró a ser monjita ya otra vez, sino ya se puso a trabajar para poder ayudar a sus hermanos menores. Sarita Colonia, al llegar, desarrolla dos actividades. Una de ellas es la de trabajadora del hogar y la otra de comerciante. Dos actividades que la ubican en un sector de la sociedad que empata con sus futuros devotos. Fue una persona muy humilde y sobre todo que compartía todo lo que ella podía dar con bondad y con cariño a las personas humildes. Se llenan los vacíos. Eso hacemos. Es de la necesidad de tener elementos que tienen estas etapas que para nosotros de repente son importantes. A la justa le habría terminado su primaria, pero sí le ayudaba a su madrina. Su madrina sí daba desayuno a algunos pobres de allí, del barrio. Típicamente uno proyecta y después se lo cree. Eso es típico de los mitómanos. Ella vivía con las amigas. Una de ellas es la señora Julia. No pueden haber conocido personalmente. Yo tengo, mira, tengo 84 años y el año 40 yo estaba en segunda primaria. Me acuerdo del terremoto. Mis abuelos, por ejemplo, contaron eso de que en el terremoto de Sarita Colonia a ella no le había pasado nada. Casi había desaparecido todo el callao prácticamente. Y justo por donde ella vive, que es por acá por la legua, su casa estaba intacta. Entonces ella comenzó a ayudar a Toititita, a la gente de Toititito. Y le alcanzó tiempo así como cuando Dios vino para la tierra. La mujer era la única mujer que podía haber, como se llama, bendecido y ayudado a tanta gente. Nació 1 de marzo del 14. Y murió el 20 de diciembre del 40. Por tanto tenía 26. La leyenda urbana cuenta que Sarita Colonia fue atacada por un grupo de desalmados pandilleros. Que la violaron y que entonces ella se suicidó. Una historia, ¿no? Que al golpearla, levantarla el vestido y ver sus partes íntimas, vieron que no había vagina. Se puede escribir cualquier historia y la dan por cierta. Ese es el síndrome de Rokitansky. Uno en 4.000 mujeres que tienen ovario, no tienen ni útero ni trompa de falopio. La vagina está cerrada. En la realidad no es así, porque esta historia es hecha por la familia de Sarita, que son sus hermanos. Ella toma un purgante, ¿no? Y se queda dormida. Ya cuando despertó, ya se le había complicado una enfermedad. Y parece que esto, no sé qué efecto le hace, que es lo que le genera la muerte. Que no tiene nada que ver con violación ni nada de eso, ¿no? Más bien murió abandonada. Tuberculosa y murió realmente en un estado deplorable. Casi una mendiga. Tú puedes tener una versión, yo puedo tener otra. Las pruebas nos pueden decir otra. Los peritos nos pueden decir otra cosa. Esta es la partida de función oficial. Sara Colonia Zambrano falleció el 20, a la edad de 25 años. De sexo femenino, de raza mestiza, soltera, natural de guaraz. Hija de Amadeo Colonia y Rosalina Zambrano. Domiciliada en El Callao, avenida Argentina, sin número. Causa de muerte, paludismo pernicioso. ¿Cómo murió? Insustancial. No es que no importe, sino insustancial para mis requerimientos y mis necesidades. Cada grupo social puede tener una versión distinta. Lo que más importa es si cumple o no cumple. Y ella sí cumple. Pasó una semana, nadie se decía caso. Le llevaron entonces a la fosa común. Era un hueco grande, profundo, que venían y echaban a todos los que morían, que no tenían familia. Y cuando ella llega a fallecer, viene su hermano, Hipólito, su padre, todo, buscando, buscando. Dieron con partes de su cuerpo, sus piernas, sus brazos, la trajeron acá. Otra versión de que también ella estuvo enterrada acá, cuerpo entero. Y hay como tres, cuatro, cuatro versiones. Eso me lo decía Durán también. Él comenzó a... pero me decían, hay cosas contradictorias. Ese es el padre que... qué bronca le tenía a Sarita. Una vez quiso sacarle de su tumba. Y encontramos solamente todas las cosas calcinadas ya, pues, nada que ver, polvo nomás ya. Y ella misma tampoco no permitió, porque la tierra se puso dura. Y su amiga, una tal Julia, habló con el padre. Mi amiga se ha muerto y nadie le ha hecho caso. Yo quisiera hacer algo por ella, porque es de mi amiga. Por eso desde ahí ya empieza poco a poco a nacer la devoción hacia ella. Primero venían unas cuantas personas, después ya poco a poco se pasaba la voz donde estaba enterrada ella, que había fallecido. Tengo una pena en el alma, es una penita pena. Tengo una pena en el alma, es una penita pena. Porque te fuiste de mí cuando yo más te quería, dejando triste mi corazón. Porque te fuiste de mí cuando yo más te quería, dejando triste mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde que la enterraron a Sarita, los mismos vecinos que vivían y que ella había hecho favores, ellos han sido los que le dejaban sus flores, le rezaban todo, le pedían sus milagres, pedían favores. La devoción es posterior a su fallecimiento. Entonces, 50, 60, ya Lima estaba por lado de migrantes policianos. Por la mañana, me levanto a trabajar. Si el destino de todos los pobres es trabajar sin descansar. Y ya no habrá más pobreza, ni amargura, ni en qué pensar. De modo que ya en el año 74, 75, había una pequeña asociación, Sarita Colonia, que la promovió esta señora Julia. Yo encontré una estampita y le enseñé a mi mamá quién era desde pequeño. Esa es Sarita Colonia, yo pensé que era la foto de un colegio, de un alumno, algo así. La estampita nace de una foto de la familia. En el año 1926, 1927, se tomaron una fotografía a la puerta de su casa. ¿Y eso quién lo hará? Por eso también tiene que haber gente aquí que esté comprometida a eso. Cualquiera lo puede hacer, porque Sarita es del pueblo, hermano. La familia Colonia, los que se han quedado con el culto. Pero porque el culto les rinde. Este roso sí lo conozco, pero a la estampita no. No solamente hay cambios de versión, sino también hay cambios en su propia imagen. Conforme ha pasado el tiempo, hayan ido cambiando. Pero esa es la única fotografía que existe. Que eso que te une no solamente sea la figura, porque podríamos entrar en el acto idolátrico. Ella es igual que yo, es mestiza como yo. La necesidad de encontrar a alguien de nuestro estamento, de nuestro medio, que esté cercano a Dios. Por lo tanto, eso me acerca a mí a Dios. Ya que no puedo ir por la puerta principal, entro por la puerta falsa. Eso es mentira. Acá viene toda clase de personas, artistas también, incógnitos. Gente que no los conocen, pero uno que vive acá en el Perú, en el Callao, yo mismo los conozco, los saco. Augusto Polo Campos va a cantar con Lucha Reyes. Vamos a ver. Yo lo llevo a gusto. Después de yo haber ido y haberla conocido, lo llevo a él. Y él comienza a llevar a Lucha, porque estaba ella, estaba mal, estaba enferma. Cansada de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes, porque no querido. Al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te dejo ir su voz. Muere la señora Julia, pasa, digamos, a la familia. Antes eran muy pocos, ahora somos miles de miles de miles. Después de la señora Julia, viene otra etapa, que ahí viene a diferentes personas y diferentes grupos. Vienen aquí a su santuario, su monsoleo que tiene, Sarita Colonia, para que la gente agradecida ha hecho crecer todo esto así. Todito el contorno así era de rejitas. Cuando estaba todavía en tierra, pues así, todo tierra, pampa. Las hermanas Esther y Rosita vendían los detentes, las velas. Ha ido evolucionando año a año, gracias a la fe y a la devoción de todos los devotos, de todos los desamparados. Todos hicimos polladas para poder contribuir en la compra del terreno. Y es así como comienzan de a poquitos. Y todito, y el contorno se construyó, pues para mayor seguridad. Iba tanto y además estaba tan cerca a la familia, me piden que sea la madrina. Y yo feliz. Noche chalaca de luna majestuosa, ausente y lejos te veo siempre hermosa. Siento que se desgarra de mi pecho el corazón, al cantarte en mi guitarra y al evocarte en mi canción. Oh, querida tierra mía, tú eres la única alegría que alimenta mi existir. Oh, yo te añoro noche y día y siento que esta lejanía atormenta mi existir. Lo que es mi alma, si a ti te vino, que infinita devolverte con pared. Ah, está hecho olvidado y estará siempre a plato en los puestos de mí. ¡Es una puertarita! ¡Tiqui! ¡Rá! ¡Tiqui! ¡Rá! Mi papá me dijo que era mejor que se quite la vida. Que era mi preocupación, que a mi hijo me lo matara. Le agradecí a ella porque dije, sí lo sacó a mi papá para que siga trabajando. Y me dio un derrame cerebral también a mí. Y doy gracias a Dios y a Sarita por su milagro que le hizo cambiar a mi hijo. Y luego vine acá y me fui recuperando poco a poco. Para que le pida para su hijo que esté enfermo de VIH y tiene mi sobrino. Y si a un enfermo terminal le dices que se va a sanar y le das un placebo. Que lo sane o si sigue así mejor que Diosito se lo recoja. Tenemos nosotros un lado no explorado del cerebro que nos permite hacer que las cosas sucedan. Y las que ponen plaquitas es porque son los milagros que les concedes a ella. Hay muchas plaquitas ahí. Y los milagros se han venido viendo día a día, tanto en gente nacional como extranjera. Allá en Estados Unidos hay mucha gente creyente y todos conocen la historia de Sarita. Hay de todas las edades. La devoción de Sarita a Colonia no solamente es de los viejos, antiguos chalacos. Los padres así hacen la costumbre, vienen todos los años. Así uno se va acostumbrando, también se va volviendo de voto, le va gustando. Sí, eso te asegura que a futuro va a tener mucha más gente. Habiendo cometido muchos errores en mi vida, pude haber cometido muchos más. Y gracias a los mensajes que yo recibía, los imitaba. Y siempre que tengo un problema, ella se presenta en mi sueño como una mujer muy bonita de cabello largo. La gente pensará que soy una loca, que no vas a estar creyendo en eso, pero es que es verdad. Cuando vengo parece como si yo sintiera un alivio en mi salud, o sea, en mi alma, en mi espíritu. Tengo que venir porque no se me llama, me llama, tengo que venir. Viste, yo no le traje flores. Tampoco le he hecho ni una promesa. Esa es mi conciencia. Yo establezco un compromiso con un sujeto real como yo. Para eso está tu fe. En que lo que tú pediste te fue concedido. Eso sí, tienes que cumplir. Si no le agradecía que Sarita Colonia te castigaba y a mí muchas veces me decían eso. Porque es así, pues tienes que tener palabra ante alguien, ¿no? Porque si no tienes una palabra, ¿para qué vienes y tanto rezas y tal? Entonces, para evitar ese castigo, no le debo de faltar a Sarita Colonia. Siempre, a veces no tengo, pero aquí estoy. Trayendo aunque sea una cosita chiquita o algo pequeñito, pero aquí estoy. La fiesta se puede decir que la organiza ella misma. La devoción es recibir y también a la vez dar, ¿no? Para que pueda uno estar tranquilo. Vos te digo que ella misma, así que vengan los hermanos y compartan bien de todos. Traen comidas, traen regalos, traen ofrendas que les dan a la gente que viene. En agradecimiento por todos los milagros que le hacen durante el año. Para que todos los devotos disfruten de mi comida. O sea, con lo que ella me da, quiero compartir. Bueno, no te cobran nada porque cada uno viene trayendo lo mejor que puede dar para ella. Ahí hay una suerte de vacío de todo, donde más allá de nuestras propias condiciones, o de lo que yo pueda haber cometido o no, la gente va a establecer conexiones de solidaridad entre todos. Pues así es, entre buenos y malos, ahí están, pero uno no se ve eso. Se da nomás, se comparte. Se entorta esa fiesta ahí para las rivalidades. Ese día de la fiesta los ladrones más bien te cuidan ahí, cuando tú estás compartiendo acá. Los doctrinos también tienen que respetar un poco porque están en la casa de la Sarita. Pienso yo que ellos también tienen esa idea de que lo que nos da se comparte con todos. Y como que respetan un poco también eso. Hay una tregua ese día por el aniversario de la Virgen de Sarita Colombo. Exacto. Si quieren robar, que roben afuera, no acá adentro. Imagínense ahí, pero hay que uno tratar de estar bien nomás, no decir nada y darle. Todos los domingos tendrá más sol el Callao. El señor se la llevó para que ilumine otro lado. Esta es una de las tantas historias que esconde el puerto de asesinos. Va la sangre y aquí cobras como muerte. La guerra del Callao y del poder no me es ajeno. De bandas de sicarios de un milímetro de terreno. Pan del día, un paño de sangre en cualquier amanecer. El Callao está mi hermano en el periódico de ayer. Como una de las zonas del Perú más tenebrosa. Pero lindo es el jardín, así espinas tengan arroz. Se vive en la frontera de lo malo y lo peor. Se trafica, se mata soñando ser el mejor. Regálale sonrisas a los muertos. Y guarda lágrimas. Para los que aún están vivos. No es casual que sus devotos, además de ser pobres, son los más marginados. Ahí están los travestis, ¿no? Ahí están los delincuentes, ¿no? Las personas que se encuentran en las cárceles. Son los máximos devotos. A ella le robaron acá, cuando ella estaba en gruta. Todavía no estaba acá, así como está ahorita. Le robaron todas sus joyas. Y ella se le presentó a los delincuentes. Eran seis. En menos de tres días aparecieron todas sus cosas. Y ellos también llorando. Y manifiestan que los ayude, ya sea en problemas judiciales y todas las cosas. Y después vienen agradeciéndole con una carta o tal vez con una foto. Sarita Colonia es patrona de la gente mala, que siempre ella les ayuda. Porque cuando ella todavía era niña y cuando le quisieron ultrajarle, escapó de los delincuentes. Entonces, por eso ella ora por esas personas. Góngora era un policía de las PIP. Y andaban buscando a un tipo, Limi Callao, lo buscaban a todo forro. Cogen a uno que le pondría información. Lo único que le dicen, si tú quieres saber de fulano, andas de Sarita Colonia y ya te va a ver. El tipo viene aquí, le hace la guardia al tipo ese que llega. Y lo cogen preso. Ahora que ella fui, dime la firme, ¿quién me lanzó? Sarita, le dice. Le echa la culpa a Sarita. Yo soy testigo de eso. Porque yo vengo cada 15 días y eso está. 70, 80% de las personas que vienen son de ahí. ¿Por qué crees tú que al penal del Callao le han puesto Sarita Colonia? Hay un pabellón que es Máxima Callao, que ahí están casi. Todos los del Callao están ahí. Entonces, ahí convergen todos los chalacos. Ellos conocen sus costumbres, su idiosincrasia, sus creencias. En ese pabellón más se ve la devoción a Sarita Colonia. ¿Por qué? Porque ella siempre se ha identificado con esas personas. De ir a los penales a apoyar y dar aunque sea un algo. Todos nosotros somos así, le tenemos una fe única, que siempre lo que le pedimos siempre nos da. Llevan flores, todo. Y vienen gente de barrios altos, de la Victoria y por allá también, porque también hay varios que creen. Son como te digo, no son nuestra patrona. Para un católico, el santo es una persona que promueve la santificación. De los ladrones, de todo lo corrupto. Así es. Nosotros tenemos nuestra patrona. Ella los recibirá con amor, pensando que todos cometemos errores y ¿por qué no perdonarlos? Es un error, no es un delito. No lo consideran un delito, lo consideran un error cuando son capturados. Y pues, esas personas hacen algo por mejorar su vida o tienen lo que se llama una devoción sentimental. La gente desesperada, que está a falta de fe y de un apoyo moral. Van a la imagen de Sarita Colonia que queda en la rotonda y empiezan a... Los veo a veces internos ahí con la cabeza inclinada y están pensando, están pidiendo. Piden que Sarita Colonia les ilumine y puedan resolver esos problemas. De un momento a otro terminé en el penal Sarita Colonia, como a las 10 de la noche. Pedí ir al baño para que me enseñe, no sé cómo estoy dibujando en el segundo piso. Y la veo a ella ahí, un retrato así pintado. Ya, pero lo único que atiné a decir, mira a dónde he venido a verte a tu casa, que es el penal Sarita Colonia. No me sentí triste, nada normal. Al contrario, más contento. Ellos hacen sus vivas. Yo a veces escucho y hacen viva. Sarita Colonia, presente. Sarita Colonia, presente. También se celebra acá en Sarita, acá en Sarita. Chalapos, ve aquí no le va a querer celebrar a Sarita Colonia. Le celebramos acá a Sarita siempre. Traigo buena vibración con la mente positiva para que sepas mi intención. No es llenarte de mentiras, solo que en esta ocasión ponga las manos arriba y sientas que lo malo se olvida. Yo sé muy bien que en el camino hay problemas, de esos que nos debilitan y ciegan. De esos que rompen con nuestros esquemas y que con la vida juegan. Pero el tiempo a mí me supo enseñar que de lo malo lo bueno hay que sacar. Y que lo bello no siempre tiene que estar en un lejano lugar. Calma, calma, olvidemos esas penas, rompamos esas cadenas, mamá. Pensemos en el lejano. Ellos se han hecho su tatuaje Sarita Colonia porque es como si fuera, ellos lo ven como si fuera su ángel de la guarda. El que a mí no lleva siempre su Sarita en el pecho, otro que le duro en la espalda. Es como su escudo. Y este tatuaje me lo he hecho recién para venir a esta fiesta. Llevé un estampilla y le dije, causa, ¿cuánto me cobras para hacerme esto? 20 soles, ya. Me dice, me dolió bastante. Se hacía con clavo, tinta china. Me la dibujaba con dos agujas. El tiempo no había muchas máquinas. Y se curaba con la propia orina del preso. En cualquier momento le hago su retoque para que se vea mejor. En el penal de Urigancho me lo repasaron otra vuelta porque ya cuando era chivolo ya la tinta ya se me dio que se estaba borrando. Una tinta mala creo que me estaban haciendo. Y en el penal de Urigancho me lo volvieron a pasar, a poner nombre y todo. Ella es fuerte y poderosa, me levanta de lo hondo de la fosa. Así me ama, es muy celosa. Ella es fuerte y poderosa, me levanta de lo hondo de la fosa. Así es mi dama, es una diosa. Ella es fuerte y poderosa, me levanta de lo hondo de la fosa. Así me ama, es muy celosa. Ella es fuerte y poderosa, me levanta de lo hondo de la fosa. Así me ama, es muy celosa. Ella es fuerte y poderosa, me levanta de lo hondo de la fosa. Sobrino, en su borrachera me decía, sobrino, mira, este es mi madre. Por ella estoy acá. Un amigo de mi barrio me hizo la zarita en mi pecho. Cuando tenía 10 años. Yo tengo 31 años, mira. Como más de 20 años que tengo la zarita en mi pecho. Cuando me hice zarita a Colonia, mi madre me quiso pegar, me agarró a palos todo. Me dijo, ¿por qué te has hecho? Si tú todavía eras chibolito, 13 años. Yo le dije que le tenía fe. Nadie puede negar que existe. Si uno va esos días al cementerio del Callao, se encuentra mucha gente, ¿no? También viene gente de casa, gente que ha aprendido después de tener un hijo preso. Me compré un cuadro para regalarle a mi madre, para que esté tranquila. Y la madre de ese hijo no era ni delincuente ni nada. Era una mujer normal y se abocaba, se rodeaba a esa criatura llamada Sarita Colonia. Y ella va triste y vacía, llorando en la prisión como almen pena, por su toque, pulga, condena, y está encerrado entre barrotes y cadenas. Y como esta, muchas madres llevan este peso en su corazón, en su corazón. No te harás hijos, no te harás. Acá tenemos contra el patrimonio, robo agravado, curto agravado, estafa. Los extranjeros más son burrieres, se adaptan rápido a esta costumbre peruana, a esta costumbre chalaca. Se trompea, se caen, no, si, por la Sarita que yo lo vi. ¿Cuándo sales? Mañana, no, mentiroso, no, verdad, por la Sarita todo. tienen a la zarita esté en su boca no todos son de votos de la zarita el que menos más bien es pedirle que tengan mejores clientes claro para que no me agarre la policía ni me pase nada malo no me maten es la lógica de la persona que éticamente no es pues no es recta qué problema con pistoles para robarnos como ratas se pisaron la cola o responda es que acaso por el uniforme la ley no se viola quizás el día de hoy usted me lo pueda hacer entender era necesario lo que hicieron o eso es un abuso de poder dispararán 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 no nos pararán 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 nunca y cuando le llevaba una flor y me daba más una fortuna más o menos me da cuando siempre me va bien en algún negocio en alguna cosa siempre vengo agradecerle cuando me va mal también le vengo a agradecer claro que tiene que le tiene fe yo creo que es un devoto no te metes un rezo te arrodillas y le pides de corazón de tope hasta la lágrima te salen y ahí tú siente la energía siente la energía en la lina sientes y ya voy y vengo nomás cuídame protégeme es un delito pero está buscando una protección personal aquí con lo suyo no no puede arrebatar algo corre por ahí te atropella el carro aquí le puede pedir lo suyo pero cosas que no se le puede pedir a otra persona pues a santa rosa se le puede pedir eso le dije sarita agarré su estampita y le di un beso haz que estos federales que no me veo un polo ciego invisible a mí se entras a un sitio y sales como que nadie te ha visto claro que más no sé te haces invisible agarras sales y nada pasó se miró a los federales tú 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 abajo a mí pienso que hasta ahora que no me vio no podemos taparnos los ojos pero tampoco podemos decir esto hay que promoverlo lo que en la calle no son tan egoístas que quieren robar para para ellos matan para tener acá es lo contrario más bien más nos unimos más nos unimos acá cambia acá son solidarios acá son todos para uno y uno para todos en una celda solitaria un preso triste lloraba en una celda solitaria un preso triste lloraba porque ha dejado abandonados a su esposa y a sus hijos porque ha dejado abandonados a su esposa y a sus hijos aquí ya aquí ya no hay bandas aquí ya todos son delincuentes todos han cometido delitos y todos acá están pagando sus errores sus delitos la santa patrona hace las veces de madre de todos sus hijos madre de los delincuentes así sean los taitas o los noles los malditos de don sé cuándo etcétera y también de las travestis que afuera son marginadas y marginados perseguidas y perseguidos pero adentro está la mamá protectora la imagen protectora que hace de madre a nadie le hago daño con quererte por eso es que te entrego mi cariño si un día equivocaste tu camino retificaste a tiempo los errores y me tiraron al piso y me llenaron de patadas yo ya no me acuerdo parece que me lo cierto es que dos personas mayores se acercaron y me abrazaron entre los dos y me tiraron de patadas déjalos por eso déjalos que critiques y murmures y no me importan y no me importan mira de cara a cara y sin temores que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Pero siempre está ahí el temor de que algo te puede pasar Claro, tú sabes, en la calle de repente alguien se toma atribuciones, te insulta Te toma el pelo O vas a un lugar y no te atienden Lo que pasa es que también la feminidad es ridícula en ciertos grupos Por ejemplo, el disfrazarse como mujer para ciertos cómicos Es una forma de hacer broma Disfrazarte como hombre no es tan gracioso, por ejemplo Me acaba ese sentimiento de temor La calle no es algo que me guste, es algo porque es necesario Esta exposición al daño físico, a los golpes Que además si tú lo asocias a pobreza Realmente termina en un tema de precariedad absoluta Nací para caminar libre, como caminas tú, como camina toda esta gente Pero es difícil Hay efectivamente una exposición súper valiente de mostrarte Y la gente pues piensa que puede hacer lo que quiera Y hay muchos que te amenazan Mira, corre a quejar, a renunciar, nadie te va a hacer caso Y así le dice Cholita, hoy día espero estar tranquila, ¿no? Espero no ser atacada, ni ser mal vista por nadie Ni mucho menos humillada Así como hay una protección integral Hay una marginalidad integral Todo se hace precario Claro, porque la policía no las protege porque las considera delincuentes No está ejerciendo su función de protección Que debe hacer a todo ciudadano No la considera ciudadana Tantas cosas suceden en la calle Que nosotros le pedimos más que todo protección a ellos Han sufrido el proceso de ser echadas de sus casas, de sus colegios, sin educación Como delincuentes, ¿no? Dentro de este grupo de prostitutas, delincuentes, también están, digamos, las travestis Que nos cuide, que nos guíe en nuestro camino, en nuestra salud Porque están esperando a que haya una asesinada para ponerse a trabajar Y eso, cuando se trata de una persona de gran género Consideran que es una pérdida de tiempo No puedes rebelarte Solamente puedes huir Se forma un sentimiento de solidaridad Una nueva familia, como ocurre con los niños que están, los niños de la calle Que viven con los pirañitas y todo eso Donde te incorporan, pero te incorporan al mercado laboral sexual La presión para la prostitución, aunque no probablemente le digan Anda, prostituyete Pero sí una tolerancia a recibir el dinero y a nunca preguntarle ¿Y dónde traes plata? Y el choque viene cuando ves que esas travestis que huyeron del Perú Vienen a visitar a su familia con plata Después de haberse prostituido en el extranjero Porque nadie hace plata, pues, lavando platos o paseando perros Porque no tienen oportunidades para desenvolverse Hay varias formas de distintos trabajos en que uno puede trabajar No tampoco solamente es la prostitución Ni siquiera para limpiar casas, porque no te dejan entrar Muchachita ingenua De los ojos negros No eres ni siquiera La sombra de ayer Hoy vives un mundo De desilusiones Envuelta en la niebla Tu autoestima y tu autoconfianza te la van mermando de a poquitos Muñeca Muñeca, muñeca divina Era una cascada tu voz cristalina ¿Quién deshizo el alma de tus prendenques? ¿Quién quebró tu espejo? ¿Quién rasgó tu mota? En la tristeza de tu desencanto Toda una tragedia de muñeca Rota Rota De alguna manera tienen que encontrar un camino Y claro, no lo hacen en la iglesia institucionalizada Porque la pléctica los aparta y las condena No te extrañe que hayan ladrones, que hayan prostitutas, travestis Que no busca salir de su situación de pecado Sino que lo acrecienta Porque tienen a una intercesora delante de Dios Que les va a conseguir todo lo que ellos le pidan Nos enfocamos mucho en qué buscar quien nos quiera Y a veces hasta por dinero nosotras mismas Compramos amistades, compramos gente Y bueno, pero con Sarita o con las criaturas no nos pasa eso Siempre venimos un grupo así, venimos, le dejamos sus flores, sus velitas, le ponemos A veces tiene sus aniversarios y también venimos al aniversario cuando nos reparten sus recuerdos No he visto particularmente mujeres trans que se dedican a ateas Son las personas más necesitadas de la fe Que encontraron el cariño y el amor en Sarita, Colonia Esa población marginal necesita un referente que llene esa parte que está vacía No va a haber nadie que te diga que lo que eres, lo que haces es un pecado Lo que a ellos le interesa es la comunión que existe Hay una comunión en la que ingresan todos y se sienten uno con ella Dices que estás al revés, yo creo que tal vez, tal vez Miras con cierta intención, es incierta la razón Si es por aquí o es por allá ¿Cómo diablos vas a encontrar la verdad, la libertad de ser quien quieres ser? Pasa con que tú le restes y le pidas y le pides y estés con ella presente ahí rezándole Para la imagen ella no, todos somos para iguales El sentimiento mágico religioso que se tiene que aferrar a talismanes, a amuletos, a imágenes, etc. Probablemente sí tengan muchas que seguramente entrar por lo que algunos creen que es la puerta falsa Pero también por una manera de aferrarse a sus componentes religiosos Se automarginan, pero no es que la iglesia hoy día los margine Definitivamente no hay una marginación frente a ellos Bueno, el catecismo dice una cosa que es cierta Que objetivamente hablando, el homosexualismo no es una conducta regular Hablamos de los valores doctrinales, que se considera una aberración Aceptemos la presencia de una pareja Pero no podemos decir, esto es igualmente elogiable por parte de la iglesia Eso lo dice el catecismo Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados Cierran el acto sexual al don de la vida El mismo coito, eso ya no, porque es antinatural No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual No poner en el mismo saco dos hombres que viven juntos que el matrimonio católico No pueden recibir aprobación en ningún caso Bueno, los travestis que vienen, bueno, también son seres humanos Y ella da para todos Así como yo doy mi comida para todos No veo si es chico, negro, blanco, nada A todos son iguales Es que Salita no tiene una doctrina Y menos una doctrina punitiva Yo en todo caso dejaría entrar a la iglesia Para que rece, pero no darle la comunión, eso sí Cuando la sonrisa se ha marchado de tu vida Y la melancolía ha ocupado su lugar Cuando tus ojos ya no brillen junto al sol Y solo tengas versos para el odio y corrupción Vuelve a soñar, vuelve a vivir No pidas permiso para sonreír Vuelve a soñar, vuelve a vivir Tus penas y miedos, déjalos morir Vuelve a soñar, vuelve a vivir Calculo que debe haber sido el año 92 En que fui invitado a participar en una muestra En homenaje a Santa Rosa de Lima El cuadro tenía Santa Rosa, San Martín de Porras Y también Salita Colonia A Santa Rosa, poner al lado A Salita Colonia Significa en primer lugar Que Sara Colonia ya es santa Que está en una vida que es rescatable No tiene Que haya milagros No haya ningún milagro Que ha defendido tal y tal cosa No ha defendido Me di con la sorpresa de que el cuadro no estaba en exhibición Lo habían descolgado Claro Cárdenas se amargó pues Monseñor Valgarza Zamora Visitando la muestra Vio mi cuadro Y ordenó que inmediatamente bajaran eso Es un acto de censura De censura cultural Pero si yo supiera la vida de Cesarita Colonia Y la digamos de Santa Rosa No lo haría pues Rosa de Lima Rosa de América Rosa del cielo Rosa de luz Tras el aroma Tras el aroma De tus virtudes Contigo iremos De Cristo en pos El clero en el Perú censura Desde la época de la Inquisición Te das cuenta Lo hace a cada rato Esto es lo oficial Esto es lo no oficial Esto es lo legal Esto es lo ilegal Pero real La santificación de Santa Rosa A mi modo de ver Está orientada A justificar Religiosamente La presencia Y la conquista española En América Dos tiempos distintos Dos realidades distintas Una de la ciudad Y la otra del callao Del puerto Y ahí entran Entran ciertas Oposiciones Santa Rosa era una niña De buena familia Limeña Sarita era una mujer Del pueblo De Santa Rosa Sabemos toda su vida Y le puedo decir Con toda seguridad Que era una mujer Realmente bonita En cambio De Sanita Colonia No tiene nada De cosa extraordinaria Pobre Mestiza Chola El tratamiento Es discriminatorio Santa Rosa Fue santa No solo es reconocida En Lima En el Perú Sino a nivel de América Latina Mientras a nuestra querida Sarita Colonia Pues nadie le interesa Que sea modelo Y la beatita de Humay Incluso hasta Chacalón Cada época Ha traído Sus propias dificultades Con las que El santo Ha tenido que luchar Para ser santa Uno tiene que tener Cualidades Heroicas Esos son nuestros héroes Son nuestros héroes En el campo De lo religioso Sarita no tiene Santa Rosa de Lima Es la santa del Perú Y tal Que es blanquita Que va por las virtudes Tenemos que buscar A otra Que atienda A los marginados Una es santa De la policía Y la otra es santa De los De los que Persigue la policía ¿Cómo puede ser la patrona De una institución Tan represiva? El bien y el mal Pues lamentablemente A mis paisanas Ya han colgado eso Ese es el papel importante Para mí Sarita Te das cuenta Que sea De la calle Del pueblo De los marginados Que no ascienda A los cielos Que se quede Que se quede En tierra Te das cuenta Voy a rezar A los santos Pa' que todos Cambian bien Que mi país Se levante Y los vecinos También Canto a Sarita Colonia Santa Rosa Samastín La Virgencita De Chapí Y Melche Orita Miguel Ahora ¿Por qué la iglesia No permite a Sarita Ser santa? ¿Por qué? Porque es patrona De delincuentes Y de homosexuales Lamentablemente Va por ahí Y no por culpa De la muerta No debería Ciertamente Porque es la persona De sí misma O sea que Sarita Colonia como tal Puede demostrarse Que vivió Una vida cristiana En un grado Más que el promedio Cuidaba a los enfermos A los devalidos A los pobres A los marginados O sea Una católica En todo el sentido De la palabra El daño El daño El daño que le han hecho De tener Una santa Para los vicios Que puedan haber Gente del malvivir Del submundo Pero esa es la gente Por la cual Cristo murió en la cruz Para salvarnos Del pecado Es verdad Que Cristo Cuando muere Muere Entre dos criminales Y ahora también Personas muy devotas Muy cristianas Muy correctas Que también En la crena culta En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Jesús Que nos ama Y nos llama a la conversión Que esté con todos ustedes Con el Espíritu No, pero habría que preguntar Quién es el que hace la misa Porque Eso no puede ser Parecía que estuvieras En la iglesia Con gente Realmente Devota Piadosa Que va siempre a misa Y siempre Reconozcan su culpa Y vuelvan aquí Roguemos al Señor Que nos pedimos Señor Me decía Durán Que ninguno de los sacerdotes Debía tomar parte Para que no aparezca En algún momento Como que la iglesia Está promoviendo El culto de Sanita Colonia Ya existió Una instrucción Y esta instrucción Fue del año 1980 Donde Monseñor Durán Pues pide Por favor Que no le den culto Y que permitan Que el proceso continúe Pero como han continuado Entonces el proceso cayó Estamos en una confrontación Permanente Entre la iglesia Que quiere vivir En el Perú La cultura occidental Y el pueblo católico Del Perú Que quiere vivir Su religión Dentro de la cultura andina Uno de los puntos importantes En que más insiste El derecho canónico Y que a mi parecer Más me preocupa En este asunto De Sanita Colonia Es que la iglesia Exige Para que se pueda Declarar oficialmente Santa Como Santa Rosa de Lima Martín de Porres Por ejemplo Que no se le haya rendido Culto antes Con Sarita no te tienes que confesar No tienes que ir a misa Por Sarita Basta que le tengas fe Llevas un tatuaje Una estampita El tetente Lo que sea Y menos realicen actos Que tienen color A brujería Como pagar Por beber el agua De las flores Que se ofrendan a Sarita Se llevan las flores Se bañan con las flores De acá Y tienen esa creencia Y se toman el agua El nieto de una de las señoras Cuando ya habían puesto el colorito Tenía ganas de orinar Lo orinó ahí Entonces se tomó Los orines De ese nicho Es tanta la fe Que le tienen a ella Que agarran el agua Y se la toma Bendito sea Dios Asaladito Lo que sea Orines Entonces ya pensaron Que era una cosa milagrosa A veces llevo florcitas también Para tomar Para bañarse La gente tiene mucha fe Se moja su cabeza Sea donde sienten Algún mal Ella Ella No podría aprobar Dichos actos peligrosos Para la salud El respeto Y el Papa insistió en eso El respeto a la religiosidad popular Pudiera ser un fenómeno social Eso es verdad Pero religioso no En el caso de Sarita Colonia Es una cosa totalmente Marginal Desde el punto de vista Latólico Yo creo que Tiene un papel importante Dentro del catolicismo De la calle Representaría La ciencia misma Del Perú Pero la iglesia Necesita ser Universal Y si acepta Situaciones Que ella no puede controlar No los puede aceptar Al comienzo decían Germanita Después decían Beatita Al último Dijera Santa Entonces Para nosotros Era un problema Pues Todos los fieles Y todas las asociaciones Legítimamente Tienen derecho A pedirse Que instruya la causa Ante el tribunal competente Ya en ese momento Ya hay una cosa Un terremoto del Vaticano ¿No? Si alguien quiere promover eso Para promoverlo Tiene que tener también elementos En base a qué Dijo que la santa fulana En base a qué ¿Qué hizo? O qué cosas concretas Se saben De su fe religiosa Todo se iba pues Cruzando realmente Con lo que es bueno Con lo que es malo Con lo que es aceptable No es aceptable Demostrar La virtud de su vida La rectitud La entrega Pobreza Castidad Obediencia Caridad Humildad Y esta demostración Pues requiere Testigos Y todo un movimiento Como si fuera Pues un juicio La posición de Sarita Frente a las verdades De la fe Frente a las virtudes Trilogales Morales Y éticas Aquí no funciona La presunción De inocencia Sino al contrario Funciona La presunción Del delito Y demostrarlo Si no puede mostrar Con qué elementos Por eso vienen los requisitos Como a otros Que respeto a los santos Como de arranque Lo ponen arriba Y a Sarita No la ponen Ahí está Las zonas religiosas Tenemos la ventaja De ser más eficaces A la hora de promover La canonización Pero sin embargo Santos que han nacido Del corazón profundo Del pueblo Como puede ser Sarita Colonia Sus expedientes Están detenidos En la Santa Sede Pues desde el año 40 Desde el año 50 ¿Cómo proseguimos Adelante este proceso? Y en Roma Nos confirmaron Que no se podía Yo le diría A los devotos A Mense A Mense Y con el voto Se amará Se amará Se amará Con el voto Se amará Que más que nada Es un problema Burocrático Y de dinero Todo lo que tenga Que ver con dinero Ni hablar Son gente Muy muy humilde Para mover un expediente En la Santa Sede Para santificar A una persona Hay que tener mucho dinero Los curas Todo lo ven plata Todo lo ven plata Porque los trámites No son baratos Y Acá Sarita te piden No te piden nada Tendría que contratar A un estudio Abogado Para que le muevan El expediente Y eso cuesta una fortuna Se amará Mis dos hermanos Se amará Se amará ¿Qué es una cosa ¿Qué es la Kiki? ¡Rai! 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 ¡Rai! Que se reina por los siglos de los siglos Amén 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 Jorge Basadre termina su tesis con que el mayor aporte del Perú a la comunidad internacional va a ser la cultura de la Choledad Decía una persona de de la iglesia que cuando él viene al Callao pone en su carro a Sarita Colonia para que no le roben en el carro y es un eclesiástico Hay mucho respeto del uno por el otro sean de la condición que sea No tocan lo que ya está tocado por Sarita porque es su patrona Se hermanan en esa figura materna Ahí lo que quieres es recibir la bendición de Sarita Y fuera de ese espacio ya cada uno Con el tiempo Sarita Colonia va a ser nuestra santa igual que Santa Rosa de Vida Si ser santo se mide con el parámetro de Jesús de Nazaret Esto tiene que pasar muchos años yo les diría que tengan paciencia Entonces tenemos muchísima gente que no está en los altares y algunos de los que están había que bajárselos En tanto que Sarita es reconocida yo también soy reconocido Sarita Colonia nunca va a ser elevada yo estoy seguro de eso jamás Cuidado El reconocimiento no va que tú te alejes de los otros Que permanezca en el lugar que la gente que la rinde culto la ha puesto Derrama tus bendiciones a todos tus fieles de vos Aparte ¿Certién se la queda? Oye, sí por supuesto es un tesoro Si estoy en la calle Si estoy en la cárcel Tu imagen conmigo siempre irá Si me encuentro triste Si estoy en la cárcel Si estoy en la cárcel Mis ruegos tú siempre escucharás Sarita Colonia Danos la paz Sarita Colonia No quiero sufrir Sarita Colonia Bendita seas Sarita Sarita del pobre no quiero llorar Sarita Colonia Danos la paz Danos la paz Sarita Colonia Danos la paz No quiero sufrir Sarita Colonia Bendita seas Sarita del pobre No quiero llorar No quiero llorar Sarita Colonia Sarita Colonia Danos la paz Sarita Colonia No quiero sufrir Sarita Colonia Bendita seas Sarita Sarita del pobre No quiero llorar Sarita Colonia Danos la paz Sarita Colonia No quiero sufrir Sarita Colonia Bendita seas Sarita Colonia Sarita Colonia No quiero sufrir Sarita Colonia Resistir Sarita colonia S.H.I.E.N.E.L.I.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.O.